Mire, sin lugar a dudas, Juárez, tenemos un Juárez diferente. Es obvio que dentro de eso hay una reactivación económica importante en la ciudad. Estamos viendo que están despertando todos los negocios. Y la Canaco, como siempre, la Canaco Servitur de Juárez, preocupados precisamente por mejorar el servicio, de atención a sus usuarios, está, junto con la presidencia municipal, haciendo un programa de capacitación y de participación de los taxis de Juárez, para que se mejore turísticamente Juárez, y para que los usuarios tengan alternativas, por ejemplo, en los restaurantes, de que en algunas ocasiones pueden tomar algunas copitas de más o de menos y quieren utilizar un servicio que les lleve al lugar seguro donde van.